Se te nota que a ti te traigo loca Porque somos NJ Se te nota que aquí somos la onda Que solo somos gente de buena cultura Se te nota que a ti te traigo loca Un poquito de agua gente Antes de empezar Aunque prácticamente ya hemos empezado gente Buenas noches a todos Bienvenido de vuelta acá ¿NJ? ¿Eres tú? Me pregunta Jonathan ¿Hola? ¿Quién es? ¿Es NJ acaso? ¿No? ¿Acaso es un avión? ¿Es un ave? Es Super NJ Eso, nene Ese soy yo, Jonathan Super NJ Defensor de la humildad y el honor Defensor de todo lo que es bueno y todo lo que es lindo Aquí viene NJ, gente NJ, por Dios ¿Hola? ¿Si es o no es? No lo sé Tendríamos que preguntar a continuación si es que es o no es Hola, Gabriel, hermano Chicos Chicos, chicos Les informo que hoy día Al final, gente Les informo O sea, es una noticia Uff Una noticia muy, pero muy Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy Súper, súper buena onda Tengo una noticia Uff Que, como no vieron Soy Justin Ortiz, brother Cambié el nombre Buenas tardes, Justin Hermano, bienvenido Oigan Uff Tenemos nuevos integrantes Desde el canal Aguanten, aguanten Aguanten Kenner, brother Bienvenido a la familia Paúl Hermano Bienvenido Chicos, discúlpeme que me tome este tiempo Por nombrar a todos los Que recién vienen a la familia Como ustedes saben A mí me gusta nombrar a todos ustedes Ya que Para mí, ustedes son una parte importante De De mí Ustedes forman parte de mí Un gran saludo a nuestro nuevo integrante Marcelo Alejandro Hermano Bienvenido Bienvenido al canal También a ti, hermano Sterling Felicidades Y muchas gracias Por seguirme Y no solo Sterling, hermano También a ti, Cintia Muchas gracias, gente En serio A todo lo que me están viendo ahorita Muchas Pero muchas Gracias Se les agradece un montón Una vez más Cintia Muchas gracias Y bienvenida a la familia Y por último Ah, no No, aún Aún falta más Oigan, gente He dejado de grabar un día Y de repente me llega Todas estas notificaciones Me como Me como las uñas Cintia Bienvenida Una vez más Marilín Bienvenida a la familia Bienvenida a la familia Flor a ti también Bienvenida Bienvenida Gabriela Muchas gracias por seguirme Gabriela Jaime, hermano Bienvenido Y Gabriel González Muchas Pero muchas Muchas gracias Justin, hermano Muchas Pero muchas gracias Y como les decía, gente El día de hoy Seguimos en nuestra Tercer día de Minda Sí 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 Nuestro tercer día de Minda El famoso No Yo no soy famosito Yo no soy famosito Yo soy Una persona normal Y corriente Que le puedes hacer Cualquier pregunta Siempre y cuando No sea Tan Tan personal Yo le contestaré Con mucho gusto Hermano No hay ningún Problema en eso Yo soy igual Que tú No soy Alguien especial Bueno Yo me considero Alguien especial Especial porque Estoy especialmente Loco Pero bueno Como ven, gente He estado minando Un poquito más Adelante Que en la parte De allá Vamos a estar Minando 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 Hola Raúl Hermano ¿Cómo estás? Y miren, gente Encontré esto Dos diamantitos Gente Les digo Desde ya Que el día de hoy Se deberían quedar Hasta las últimas Porque Tengo una Súper Súper Ultra Mega Noticia Que decirles A todos ustedes Como la ven Del 1 al 10 De tan importante Es esta noticia Un 2.500 ¿Cuál es la raíz De 180.000? La raíz De 180.000 Es el cuadrado U473 Al cubo ¿Cómo te la ves? 40 diamantitos Ah, tenía diamantito En la ¿Cómo se dice? En la mano Así que Bueno, gente Lo que tiene que ver Con la noticia Es el motivo Por el cual tenemos Todas estas armaduras Que estas armaduras, gente No son mías Que estas armaduras Como ven Son de la Amarijo Y de Papo Que por Ciertas Circunstancias De precaución Hemos tenido que Juntarnos todos Y dejar nuestras cosas Y vaciarnos totalmente El inventario Por si va o ve Pasaba algo malo Y ya Con eso Le voy dando una pista De lo que va a ser La noticia de hoy, gente Va a ser la noticia De hoy Esa es una de las pistas Bueno, gente Comencemos Como ven Todo esto Picado Picado por Mua Hoy día también Quiero encontrar Diamantitos De una vez Digan Digan Cuantos diamantitos Vamos a encontrar El día de hoy Yo te digo Que vamos a encontrar Churros Cientas Cuatrocientas Cuatrocientas Setenta y siete Ese es el número Y míralo, míralo Este también es Otros diamantitos Que había encontrado Y como ven No tengo Un alimentario Y tengo que dejar Esto Van a matar al dragón Al ender dragon No Es una noticia Que va a revolucionar La temporada Esta nueva Esta serie Es una noticia Que va a revolucionar A la serie Se te nota Que a ti te vuelvo loco Con mis noticias Hard Porque ni siquiera Digo pistas Llegué Bro ¿Cómo estás? Wilzer Bienvenido Hermano Bienvenido Y una vez más gente Sorry por la hora ¿Debo grabar Otro game? No No Es un poquito Tiene que ver con Minecraft Tiene que ver con Minecraft Es una noticia Súper importante Que le va a dar Un giro Un hit A todo lo que viene Siendo esta serie Le va a dar Un Un refrescante Mañana Un refrescante Nuevo mañana Y así pues Como les decía Gente Hoy día Hoy día Literal Yo había terminado Mis quehaceres A las 13 En puntito Dije Hoy día Grabo a las 5 En punto ¿Y qué pasó A las 5 En punto? Mi amigo Papu Decía Hijo mío Por favor Seres suscriptores No Desgraciadamente Aún no Dime que si No Sorry Yo no tengo No Y ya pues Entonces Papu Me decía Pero mete Mete Por favor Yo necesito Yo no lo necesito Y yo le decía Papu Por Dios No se puede No se puede Papu Entiéndelo Y pues De tanto insistirme Pasó Pasó Lo inesperado Lo que nunca se planeó Lo que estaba a punto De pasar Pasó ¿Y qué pasó? Ni yo sé Que habrá pasado Lo sabrán Al final del episodio Por eso Quédense Hasta el último segundo Oye Juguito Hermano ¿Cómo estás Manito? ¿Cuándo te pasas Por aquí El Minecraft No te veo Pasarte por aquí Deberías entrar De vez en cuando Para que craftees La montura Para tu lindo caballo Porque si no Se te va a perder Tu caballo Está bien lindo Está para comer Y para llevar Que no tiene huesos Bueno Que tiene solo huesos El guapo De NJ Uff Hermano Lo sé Lo sé Lo sé Estoy mamadísimo Estoy súper hermoso Manito ¿Puedes hacer una casita En mi nombre? Una casita ¿Cómo una casita? O sea Hago una casita Y pongo tu nombre ¿Qué onda brother? Ricardo Y todo lo que están presentes Lo estoy repitiendo Por Séptima vez El día de hoy Pero les informo Que Hoy día Voy a tener que Decir Una noticia Súper Importante Que se suponía Que no iba a pasar En esta temporada Pero al final Si pasó Si pasó Se dieron las circunstancias Favorables Y pasó Claro Todo Con la ayuda De todos los integrantes Del canal Bueno Con la ayuda De ustedes Y con la ayuda De mis amigos Del clan Shishi El que entiende El que entendió Entendió Bro Nos vemos Me voy a dormir No Gabriel No te preocupes Hermano Un saludo Para Gabriel Te me cuidas Mucho Manito Sueño con los angelitos Que Dios Y la Virgen Te acompañen Amén Nos vemos El día de mañana Con las travesuras De N.I.J. Que el día Es el tercer día Gente Y el día de mañana Antes de finalizar El directo Tenemos que estar En casita Porque esa va a ser La tercera Bueno El cuarto día De estar en la mina Que me dicen Para que No toques A mi caballo Esqueleto No lo toques En sí Si pasara un creeper Al costado No sería tocarlo Si no Que haya explotado Un creeper No es mi culpa Juguito Bueno Por el momento Yo no puedo hacer Nada Juguito Porque yo estoy En la mina No he salido Para nada Ni para tomar aire Estoy aquí Encerrado A las 24-7 Se te nota Que a ti Te traigo Oye Hoy día Hoy día Soy un capo Gente Soy un capo 10 minutos 5 minutos De intro Y ya me toca Diamantes Si lo tocas Tu gallina Lo tocaré Aguanta 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 Pare 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 el carrusel Hermano Pare Pare El chuchu A mi pollito Nadie lo toca Entender Papi A mi pollito Ambrosio Ni con la pluma De sus delicadas Plumas Se le toca El hombro Ya tu sabes Tu tocas A mi pollito Tu ser Víctima De mi Lista N Mi lista N Así que A circunstancias Difíciles De conquistar O difícil De pelear Mejor no meterse No te conviene Juguito No te conviene Con el pollito Nadie se mete No Con mis animalitos Nadie Nadie Se mete Gente No Están restringidos Están con 4K Con 4K De Super seguridad Oigan gente ¿Alguien ha visto De casualidad Eh ¿Cómo se dice? Los juegos mentales Yo si Yo si ¿Alguien ha visto La serie de El mentalista Con Patrick Jane La lista de color Oscurita Si Exacto Esa lista Hermano Yolata Igual No se Sería que un creeper Estuviera cerca Ah Ah bueno Eso si es Jugar con la cabeza Hermano Hola Romeo Oye hermano Muchas gracias Por estar aquí A ver ¿Dónde estamos viniendo? Aquí no Si aquí estamos viniendo Nos vamos para adelante Pero con el dueño Si se pueden meter ¿No? Ah si conmigo Si metes todo lo que quieran Papi Que a mi ya me han hecho de todo Me han explotado Me han quitado Me han robado Todas las cosas O sea Mira Para quien no lo sepa Hoppo Había plantado una TNT Una TNT Para Baker Y yo todo contento Todo chile Y todo Inocente Pasé Por ahí Plantando mis arbolitos Yo planté mis arbolitos Y de repente suena Y yo como todo un curioso Como todo un fabulosamente curioso Me acerco a ese ruido Y de repente Pa 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 Pum Y Perdí todas mis cosas Todas mis cosas las perdí En esa explosión Si NJ perdió todo En esa explosión Pero la recuperamos Y ahora estamos Unas mamadísimos No sé a ver Si hay un creeper ahí Cerca Bueno Ya vengo Dale juguito Te me cuides A ver hijo mío Estaba por aquí Se te nota Que yo quiero diamantito Que yo lo quiero Ya pa mi todo Ya Oye gente Mira Tenemos actualmente 154 diamantitos Eso no es poquito No es poquito Hermana No es poquito Y tenemos que tener cuidado Con la lava Que Bueno Tenemos la La armadura Mamadísima Con protección al fuego Y todo eso Graba de diamante Pero de todos modos Tenemos que tener Cuidadito Cuidadito Con la zona De De ¿Cómo se dice? De lava Lava Que te baña Manito ¿Cuánto te has demorado? En hacer tu castillo A ver Aguanta Actualmente Llevamos ¿Cuántos episodios? Mira Es El episodio Número Ay no le cambié El número Del episodio Estamos en el episodio Número 35 Y 10 No 15 No 12 12 de esos episodios Estuve haciendo mi castillito 12 Multiplícalo Por 2 Y luego Una de 8 horas Y ahí tienes Las horas que me doblé En hacer mi castillito Sin contar Las horas que me pasaba Fuera del directo Para Picar bastante piedra Y procesarla Hola Rodrigo Hermano Muchas gracias por tu me gusta Manito Muchas gracias Y bienvenido De vuelta al canal Gente Hoy día Noticia importante En el canal Noticia súper importante Súper importante Que hoy Hoy Si la fregaba Hoy día No iba a haber directo Por una semana Si fregaba Si fregaba La noticia Hoy día No íbamos a poder Ser directo Por una semana Por el hecho De que Iba a estar Dificultoso Recuperar todo Pero si Al final Si se pudo Si se pudo Así que estoy feliz Bueno Todos mis amigos Estamos súper felices Con esa noticia Pero Hay que hacer hype Hay que hacer hype Yo voy a esperar A que Haga un poquito Más gente O si nos quedamos Todos nosotros Lo digo No hay problema Y fue Pero los que vengan En el siguiente episodio Y no hayan escuchado La noticia Se van a sorprender De la luz a la media Se van a sorprender Bastante hermano Que no es una noticia Que digas Uy pero que Noticia más Normalita No Es la noticia La noticia Dos meses más A ver Si multiplicamos La raíz cúbica De 2 por 11 O por 12 Tenemos 24 horas A ver De 35 episodios 12 por 2 12 por 2 Es igual a 24 horas 24 horas Quitándole Digo Aumentándole Otras 40 O 30 Horas Haciendo Lo que viene Siendo El lindo Pero el lindo Castillo Entonces Es un total De 20 Digo 12 por 4 12 por 4 Gente Digo 12 por 2 Es igual a 24 Y 24 Más 30 o 40 Es igual a 54 54 Entre 24 Es ni nada más Ni nada menos Que 2 días Con 25 25 horas Bueno Bueno con 2 horas Pero si le quieres Decir en horas Entonces estaríamos Hablando de la raíz Anticuadrática De la Poison De pi Al cuadrado Y eso es Entre 2 Y entre 2 Sería 27 días Casi un mes Casi un mes Gente Haciendo mi casita Haciendo solo Mi casita Solo mi casita Pero aún faltan Muchas Pero muchas Cosas Que van a venir A que hora lo dirás Para volver Uy hermano En cualquier momento Lo puedo decir Pero lo más probable Gente Es que lo diga Al finalizar Del directito Hoy día nos quedamos Un poquito Antes de las 2 De la noche Porque mañana Tengo un examen A las 7 AM Gente Que ahorita Son las 10 y 36 Son las 10 y 36 Vamos Unos 5 minutos Antes de las 12 O unos 10 minutos Antes Y por ahí Lo voy diciendo Se te nota Que NJ Está loca Con sus Ojitos De Mascota Ay Ay Amor En las rimas A mí Nadie Me gana Porque digo Lucura y media Ay 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 Me quedo Sin saliva Por Yo entiendo La referencia Y en español No entendí Ay Dios mío Gente Ya entendí La referencia Ay Dios mío Ay Dios mío Qué lindo Dios mío Ay Dios mío Qué lindo Dios mío A ver Ya he dicho Muchas pistas Gente Muchas pistas Que si le fregaba El mundo se acababa Que Si Se suponía Que para este Temprano Iba a haber Que Hubo Circunstancias Que se dieron A favor Ahí están las pistas Gente El que lo descubra GG por él Pero no vale decir Vale aguantárselo Lo estamos perdiendo Al NJ Es que es en las noches Gente En la noche En la noche Para despertarme Tomamos bastante agüita Hoy día Mi mamá Me dio Espray Que o sea A ella le regalaron Un espray Y como ella no puede tomar espray Y dijo ¿Quieres? Y yo le dije Por supuesto Madre mía Por Dios Eso no se pregunta Solo se Y por eso estoy hiperactivo Gente Estoy hiperactivo Porque yo no estoy acostumbrado A tomar bebidas energéticas O café Sabían que NJ no toma café Yo no tomo café hermano Yo no tomo café O sea Conozco bastón de gente Que dice Ok es normal tomar café Pero no A mi no No sé Pero No me llega a gustar Lo siento muy amargo Pero hay personas Que lo toman todos los días Yo me quedo como Ok hijita mía Está bien que te guste Pero todos los días Todos los días No crees que sea excesivo NJ Si ya saben Cómo me pongo Pa' que me invitan Pa' que te digo Que no Si si Uy No hijo mío No Ay Dios mío Que lindo Uy 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 Acá hay lavita Donde hay lava Hay diamante Todos lo sabemos Tú lo sabes Yo lo sé Hijo mío Soy un crack Un máquina Un tifón Un macho Con pela en pecho Aunque no tengo Miren gente En mi pecho No tengo ni un pelito No tengo ni un pelito Pero bueno Digamos que sí Digamos que sí No tengo ni un pelo De crack Es que sea loca Si no está el amarijo El amarijo Ay no Peor Con el amarijo Me estreso Que me está Que muere Muere cada rato Miren Yo Con la cantidad de veces Que el amarijo Me ha matado Y con las cosas Que me ha hecho Tengo para estresarme Un mes Pero De todos modos Él quiere Así como es Él quiere Como uno de nosotros Tiene una forma Especial de ser Y lo bonito Es Querernos Por como somos Nunca cambien Por nadie Gente Sean Igual Como son En este momento Claro está Que si hay algo Negativo Con ustedes En esas circunstancias Si deberían mejorar Por ejemplo Yo 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 gente Soy una persona Muy antisocial Cuando me acerco a gente Es muy difícil Hablarle Oye Wilson hermano Muchas 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 gracias Hermano Muchas gracias Muchas gracias Y así pues A mí se me resulta Muy difícil Conocer nuevas personas No sé No sé Pero Me hace muy difícil Tú y yo Sabemos que necesitas A amar hijo o bebé No Yo necesito A mi A mi Nico Yo necesito a mi Nico Sin mi Nico No me siento completo Nico ¿Dónde está mi Nico? Nico 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 Voy a llorar Mi Nico No está conmigo Ya bueno Tomamos aire Respiramos hondo Have you Have Have you Have Isara Ok Sí Oh Of course I have Instagram Is My Instagram Is Eh No sé cómo me llaman Instagram Eh Si se van a la descripción Del canal Gente Ahí está mi Instagram Que ahí Somos fotitos De las cosas que Vamos haciendo Por aquí Se te nota Que a ti te traigo Loca El día de Es que lo que pasa Es que lo que pasa gente Es que hoy día Mis amigos pusieron Esa canción Y se me ha quedado Pegada de una manera Que no sale De mi cabeza Mira Todo el día Es como Es como La canción del diamante Quiero ser Minero Romper mi pico En el hierro No importa Creeper que venga Pa' que sepas Que te quiero No sé qué más Dicho Pero yeah Se imagina Que Acaba Wilson me acaba De decir algo malo Y yo digo Yeah Como si Oh si No entendí Ni madre No sé inglés Yo tampoco Ya somos dos Hijo mío Yo tampoco sé inglés Estamos a la par Hay gente Que le gustan Los idiomas A mí No es que Me llame mucho No No me termina De llamar Los idiomas Pero si Son importantes De aprender Pero si Pa' que te digo Que no Si Si Zona De diamantitos Zona De diamantitos Esa es NJ Eres un crack Eres un máquina Eres un tifón NJ Eres lo máximo Hermano Espera Cuando confirmas Que tú y Marijo Anda 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 No No Yo no Yo no ando Con Marijo Yo estoy Felizmente Casado Rodrigo Niko Es mi reina Niko Es mi reina Yo no tengo Una segunda reina Yo estoy con Mi reina Marijo Está con Papu Marijo Está con Papu Gente No se equivoquen O sea Miren Aquí El lema Está con Su chica Yo estoy Con mi reina Que es Niko La Marijo Está en planes Con el Papu O sea Andan Andan por ahí También Que más Que más A ver Que más Que más El Romeo Está solo Si alguien Quiere tener El Instagram De Romeo Es Arroba Face Pollito Punto 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 Pe No Broma Face Pollito Si Actualmente Está solo Baker También Hopo No sé No sé Mucho De Hopo No sé Mucho Se te nota Que te traigo Loca No sé Si fui Yo Chicos Una preguntita Acaban de escuchar Un sonidito Pero muy Extraño Oigan gente En serio Estar mucho tiempo En la cueva Me está afectando A ver ¿Cuánto tenemos? Tu Una Está aquí Cuatro Chismosito Chismosito Me saliste Chi Oigan gente Yo me considero Una persona Muy chismosita A mi gusta Que me digan Chismes Si si O sea Si tu me dices O me dices Oye Tengo un secreto Hasta que no me lo digas Yo te voy a estar molestando Dime el secreto Dime tu secreto Dime tu secreto Y así te voy a molestar Hasta que me lo digas Es que Si me Si me vas a decir algo Y si es un secreto Debes decírmelo Porque es como decir Me pones la miel En los labios Y después me lo quitas Así no Así no No se juega con los sentimientos Gente Se te nota Que tus ojitos Son bellos Arañita Querida Diamantito Que veo Diamantito Que pico Orito Que veo Orito Que me llevo Yeah Gente Como le dije Tengo que llevarme Toda Toda clase De material No importa Sea carbón Sea oro Sea Cualquier mina Que ya tengamos Bastante Tenemos que llevárnosla Para un futuro Hay que empezar En el futuro Oye pero esto es una buena mina Ojito con esta mina Ojito Con la mina esta O sea no es una mina Es una grieta Ok Es una linda Y hermosa grieta Pero bueno Ya no será grieta Si no será Grieto Después que le picamos Todos los minerales Que me quedo sin aire Gente Me quedo sin aire Oye gente Alguna vez Ustedes casi se ahogan O van Han Han entrado a la piscina Y Y como se Como que Les dio calambre A mi una vez Me dio calambre Un feo calambre En la En la piscina Y yo estaba Con 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 mi Con mi Con mi Con mi ¿Cómo se dice? Yo estaba con mi amigo Franco Que se llamaba Franco Que nos hubiéramos ido a la piscina Pues habríamos tenido No sé 10 años 11 años Que nos hubiéramos ido a la piscina De De ¿Cómo se llama? La piscina El mango Así se llama la piscina Son Suena a comida Pero bueno Así se llamaba Bueno a fruta No comida A fruta Pero así se llamaba Y entonces Fuimos ese día Que se tenía que pagar Por un boleto 5 soles Por todo el día Tú te salías cuando tú querías Pero la cosa Es que Nosotros Estábamos todos Chilen Y Franco y yo En ese tiempo Ya sabíamos nadar Ahí aprendimos más bien a nadar Hola Emma Muchas gracias Emma Por lo que me gusta Eh Pues ahí aprendimos a nadar Gente Y de repente En una de esas Yo me tiro un clavado Le digo Oye Franco Hay que tirarnos clavados Yo me tiro un clavado Y entonces Al momento de Salir del agua Yo pongo presión Ese chismosote No Aún no he dicho No he dicho el chisme Aún no he dicho el chisme Que aún no se puede decir No neta ¿Dónde está Marijo? La Marijo está muerta Ja 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 Otra vez ha muerto seguro La Marijo es mucho de morir Hoy día creo no va a entrar Marijo Creo que no va a entrar Y la cosa es esa pues Yo entré a la piscina Y al momento de salir Me costó salir Porque yo puse mucha presión En mi pie Y pierna izquierda Que mi Mi muslo Se contrayó Y me empezó a dar Un calambre Que yo dije Ok Solo es una pierna Pero me dolió Horrible Ay Dios mío Ay Dios mío Me dio en una pierna Pero de todos modos Tenía que calmarme Hasta que me pasara La ¿Cómo se dice? El calambre Entonces yo le digo Oye oye Franco 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 Tengo un calambre Tengo un calambre Brother Ayuda 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 Así pues Todo tranquilo Todo tranquilo Yo le decía Franco Me estoy ahogando Sálvame Sálvame No Así no le estaba diciendo Le estaba diciendo Franco Tengo un calambre Por favor Salvation Por favor Sation Porque no quiero Ahogation En esta piscina Otra vez Me quedo Y bueno Franco me ayudó Pero me sacó del agua En una Franco Era bien fuerte Por ese entonces Era bien fuerte Porque yo era Flaquito Todavía Y entonces Que me saca De toda la piscina Me siento Y se notaba Una tremenda Una tremenda Un tremendo bulto Al costado de mi pantorrilla Hermano Tremendo bulto Y yo me quedaba Como que Brother Con razón Me dolía Horrible Aquí era El bulto estaba bien Pero bien Bien grande Estaba bien Se veía Literal Vamos a contar chismes Sí Cuéntame tu chisme Cuéntame tu chisme ¿Por dónde entramos? ¿Por aquí no? Creo que sí Creo que sí Hola Brandon ¿Cómo estás Bienvenido? Bienvenido Bienvenido Creo que me he dejado Me he dejado Lo que viene siendo El cofre La cofre La linda cofre Yo haber olvidado aquí Cofre haber olvidado aquí Yo no ser humano Sino olvidar cofre Yo querer Poner Point Cofre Acá está mi cofre Cofre hermoso Cofre precioso Vamos a dejando las cosas ya Vamos a dejando las cosas Porque si no Después Tengo que Oye Ya voy varios Pero varios cofres Que voy llenándoles Hasta el tope Ese es NJ NJ No se va con chiquitas NJ Se va con todo ¿Cuántos? Tengo bastante Siempre Veo Y te digo Digo Te doy like Brandon Hermano Desde aquí hermano Te digo Muchas Pero muchas Gracias A todos A todos los que están aquí presentes Se les agradece sinceramente Como le digo Y siempre lo repetiré NJ No sería NJ Sin ustedes NJ Es parte de nosotros NJ Somos todos Y cada uno de ustedes Me dicen el filosófico Pero sí Yo soy Ser O no ser Esa es la cuestión Hola Hugo ¿Cómo estás manito? Bienvenido Al Himalaya Sigamos gente Sigamos Que debemos terminar De una vez Esta sonita Oye Hugo Muchas gracias Por tu me gusta Manito Muchas gracias a todos Gente Tengo un chisme Dios mío Oye hermano A mí no me asustes la forma Que falta de respetino Abunda por aquí ¿Cómo me osa Darme un Un arcazo Por la espalda Oye creo que no he puesto el point No me creo No me creo que no haya puesto el point A ver dime Creo en dios padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en jesucristo su único hijo Nuestro señor que fue concebido por 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 Concebido 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 por obra y gracia del espíritu santo Nació de santa maría Padeció bajo el poder del poncio pilato Fue crucificado Inmorto y sepultado ¿Qué más me dice? Descendió de los infier Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Al adiestro de dios Padre todopoderoso Desde ahí Ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en Creo en el espíritu santo La santa iglesia católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Creo en dios Padre todopoderoso Creador del cielo Ah lo estoy repitiendo Amén Oye Es más asustado No tanto como el amarijo Pero me ha asustado Oye ¿Qué me dice? Le esto Espero que hayas tenido Un buen día Y dios te ama Brother Mi estimado Wilson Muchas gracias Por ese lindo mensajito Que acabo de perder Otra vez mi cofre Emma El ¿Cómo se dice? El chismecito Lo hicimos al final ¿Qué te parece? Si quieres Si quieres Tú voy haciendo Ah Voy haciendo cositas Ve practicando Que ahí no hay problema Pero no sé Si te va a dar logros Ahí sí Si te da logros Estamos fregadísimos No creo en dios Bueno Ahí sí No podría decirte Nada manito Cada persona Es libre De creer En lo que A ellos Le apetezca En mi ocasión Yo sí Creo en dios Yo creo que dios Siempre nos acompaña En todo A ver Cofre Número 777 Pa' que voy a hacer La cantidad De cofres Que tengo ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Hijo mío Bueno Voy a seguir Picando Picando Porque si no ¿Qué vas a hacer El día de hoy Emma? Cuéntamelo todo Papi Con todo Y resumen O bueno Con todo Y detalle Vas a seguir Con tu pulpo Ya lo terminaste ¿Eh? No Todavía no No lo termino Pero Todavía falta Se te notan Que además Lo traigo loca Ay, 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 ay ¿Qué? ¿Qué? Yo no dije nada ¿Tú escuchaste algo? Eh No, no Se está confundiendo Este joven Se está confundiendo Durísimo Ay, hijo mío Tengo que lanzarme Lanzarme No Irme en la capa 9 Ese es mi secreto Soy Un Capo Soy un capo Me llaman El capo Chato bravo Más diamantitos Yo voy Más de un stack De eso De ley Estoy igual Que el ratatopo De papu Aunque no sé Cómo papu Hace para encontrar Tan rápido Diamantes Brother No sé Tiene un don O tiene buena mano O tiene buena mano Esa es no es extraño Pero bueno Quizás tenga buena mano ¿Quién sabe? Emma, ¿tú qué prefieres? Emma, ¿tú qué prefieres? Tener una mano Súper bonita O tener una mano Con cicatrices O una mano ya Que se nota que haya tenido Trabajo De De cargar cosas Todo eso Un trabajo de albañil No Una mano de albañil De sus mamadísimos ¿Qué prefieres? ¿Tú eres de las personas Que se cuidan las uñas? Ay, sí, no Esa pregunta está de más Tú sí te cuidas, brother O sea, me cuido Me cuido Solo me corto Bien bajito Para que no estén ganas Y tengan suciedad Pero de ahí como que Digas Ay, me las limo Me las No Solo me las corto Ah, bueno Esa es otra cosa Es que Si Dios no se acompaña Porque muere mucha gente A diario Si le tenemos que rezar A un Dios Cuando algo Nos sale bien Los malos Lo hacen también Los que matan Ah, bueno Ahí Si me agarré la manito Mejor no hay que hablar Solo Solo digo Solo digo Que aquí A todos se les respeta Su opinión Y muchas gracias Manito Por decirme Tu opinión Sobre el respeto Muchas gracias CTVS Un montón Uy Aguanta, aguanta Nene No me quieras quemar No me quieras quemar Aquí yo soy el indestructible Al no indestructible El Ema Ya van a ver su casa Van a ver su casa Que se va a ver La casa indestructible Me dice Hay que hacerlo No, no Lo que quiero hacer Es lo de Lo del A App El app Para entre todos hacerlo Y hacer una competencia No, no entendí Pero bueno Escondiste Oye, dime ¿Cómo no, Ricardo? Aquí te escucho Fuerte y claro, hermano Fuerte y claro Probando 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 Me oyes Me oyes Si, te escucho Oye, brother Ya me estoy terminando el despre No voy a poder dormir hoy día No te has sueño Yo me estaba durmiendo Cuando tú me dijiste Que venga Estaba así ya Posterito en camisa Y ya Yo quería llamar Llamar a los demás chicos Pero no Es que estaba trabajando ¿Qué está Está haciendo? Bueno Ahorita Sigo en Bueno En el día 3 De minando en la mina Minando en la mina En la mina me hallo Se está volviendo salvaje No va a ver Ay, Dios mío Acabé de decir un meme De hace 4 años, hermano Pero De Madrascar De Mort Si no me acuerdo Si mal no me recuerdo Confírmen ¿Tú has visto Madrascar? ¿Y no? Si ¿Sabes quién es Mort? Sí ¿El? El Como que dice El 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 Ajá El que jodía a Julian Oye Julen La muerte Oye Es como Zid Pero En comparación con Zid Julian Digo Zid le gana a todos En mi opinión El personaje El que le hizo Así Del que me interpretó Un capo Un capo Vamos a morir Vamos a vivir Hola de la La que interpretó a la abuelita Preciosa Alguien avisa preciosa ¿Qué elige verdad o reto? A ver Elijo Depende ¿Qué me aconseja Sema? ¿Verdad o reto? Reto en Minecraft supongo A ver Dependiendo a qué te refieres, con qué verdad O qué reto Reto en el micro Eso sí, pero reto en vida real No se puede, porque una No tengo cámara para decir, ya lo hice Dos No se hago, solo se me ocurrió Una excusa Se te nota Que te traigo loca Y bueno En verdad tendría que ser No tan personal Se puede decir que en esa parte Si soy un poquito reservado Me gusta ser El NJ misterioso El que nadie conoce sobre él ¿Quién será el verdadero NJ? ¿Quién será ese guapo detrás de esta skin guapa? Quizás nunca lo sabremos En el Minecraft Dale Ricardo Acepto Reto Te reto Yo quiero Reto, reto, reto A ver ¿Qué me va a decir el nene? A ver ¿Qué reto me va a decir? Yo quiero saber ¿Qué reto? Oye hermano ¿Tú has jugado a algún Verdad reto? Pero o sea ¿Esos Los retos Hardcore Que te hacen hacer tus amigos? No Pero al menos ¿Has jugado alguna vez Verdad reto? ¿Qué? O El juego de la botella Sí Una sola vez Hicimos el juego de la botella Con mis amigos Y mis amigas Pero En vez de 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 Pico O de pregunta Nosotros Dábamos dulces ¿Dónde? Daban dulces O sea Una gominola ¿Cómo la ves? Así de inocente Soy yo Soy yo Sí Un gran Se te nota Que esta canción Me enloquece Con su tonecito Oye Quiero escuchar esa canción A menos esa sola partecita Cuando escucha esa partecita Estoy feliz Piedra no me va a faltar Para un mes Quiero que explote Algo que quieres mucho O la segunda opción Es Dar algo importante A alguien La segunda opción Y ¿Qué es lo importante Que podría dar? Ok ¿Qué podría dar Que sea súper importante Para mí? A ver Dame Alguna sugerencia De qué podría dar Ricardo Porque para mí Todas las cosas son importantes Pero se pueden reemplazar Al menos Mis mascotas No Ahí sí Me agarras Lo que podría hacer Es Regalar O dejar O dejar prestado Ojito Dejar prestado A mis A mis Ojitos Y a mi Yep Pero dependiendo De la persona Claro que sí Lo van a alimentar Las 24 7 Y si lo van a tratar Con cariño Le van a dar Sus atenciones Respectivas Lo van a lavar Lo van a bañar Lo van a sacar A pasear Lo van a cambiar Lo van a mimar De todo Ahí sí Pero si me tienes que decir Que tengo que explotar Algo que quieres mucho Ah ya sé que podría ser Podría explotar A uno de mis amigos Así Cual polomita ¿Qué veo? Un rival Ándale Ándale A ver Acá En el Minecraft No tengo ningún rival Aunque Si me pongo a pensar Se podría decir Que el lema Es mi rival En construcción No por Lo bonito Sino por Lo útil Los mecanismos Que él hace Y todo eso Yo también quiero aprender Quiero ser hacker Como él Cuando sea grande Quiero ser igual que Goku ¿Qué? ¿Qué? Dije que cuando Cuando sea grande Quiero ser igual Que Goku Yo también Oye ¿Has visto Que han sacado Una nueva serie De Goku? No Pero o sea No en sí De Dragon Ball Han sacado Una serie De un chico Que se parece Se asemeja mucho A un A un Saiyajin Entonces es la segunda opción Pero sería interesante Explotar a uno de mis amigos ¿No crees? A ver Ya mira Exploto a uno de mis amigos Tú dime a quién Y yo lo exploto Lo exploto por los aires Claro Que sea una explosión leve Que tampoco Sea muchas explosiones Porque si pierde sus cosas Uff Nos fregamos Nos fregamos Y luego nos carga el payaso Escucho agua Y donde hay agua No hay diamante Oye Son las 11 ¿No? Voy a llamar a los chicos A ver que tiro Espérense un momentillo Por favor Gente Gente amiga mía Voy a invitar A la gente Por aquí Por aquí A ver Joel 20 Romeo 20 Mi reina 20 Marrijo 20 ¿Qué más? Ellos son los que La mayoría de veces Entran A ver si sirve esto Por acá Y ya está Se te nota Que a ti te vuelvo loca Tengo que cambiar De canción Por favor gente Una canción nueva Una canción de moda Oye ma ¿Por qué? Hay sonidos Extraños En la vida Como un chido Son sonidos Para sumergir Tienen tensión Pues si lo causan Hermano Si lo causan Que yo estoy ahorita Con Con Mecho ¿Tú? Sí Sé que parece Imposible Pero sí Tengo Mecho Qué raro No estoy encontrando Ya diamantitos Y ya Llené mi inventario No me lo creo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uff Hermanito 18 diamantitos Por aquí Pero miren la cantidad De materiales Que tenemos Por dios No es ni medio Normal A ver Cofre 778 Vamos 778 Cofre Ya gente Eso se llama Ser Hackers ¿Cuántos cofres vas? 778 ¿Estás loco? 7 No Sí Sí NJ Está loco Loco pero Loco de amor Oye Oye Y habrá cosas En el Nether Que aún no hemos visto ¿Tú crees? No Minero Para encontrar Diamantes Sí Me está Dragon Ball Heroes No No es Dragon Ball Heroes Es A ver Tendría que Voy a buscarlo Sí Voy a buscarlo Porque También el nombre Nunca me lo aprendí No se llama Goku Ni Dragon Ball Ni nada parecido A ver Yo todos mis animes Gente Lo veo En Oye Fátima Hola ¿Cómo estás manita? Bienvenida Bienvenida A ver Les digo Les comento El anime Se llama Oye ¿Sabes que ha salido Un Un Una nueva Temporada De Doraimo Una tercera Temporada De Doraimo A ver Déjame Lo busco Lo busco Fátima Muchas gracias Manita Por compartir Muchas gracias Oye No lo encuentro Lo tenía por acá Se te nota Que a ti te traigo Lo No No lo encuentro Gente Lo buscaré Lo encontraré Y se las pasaré Pero no me llegó A gustar No me lo creo Hermano No me lo creo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Broder Mira mi directo A ver A ver No me digas Lo que has hecho Por favor No digas No digas Porque es un secreto Eso es lo primero Lo segundo Es esto Te mamaste Uff Con eso ya Ya me dijiste Esto Pero bueno No hay que decir Nada Aún El secreto Se guarda Hasta el final Del directo Quédense gente Si quieren escucharle El secreto Jamás contado El secreto Que llevamos Días Ocultando Y que nadie Se percató Hasta el momento Bueno Lo hicimos hoy día Recién Pero ya Todo gracias al papo Por insistirnos tanto Por molestarnos demasiado Por joder mucho Si Pa' que te digo Que no Si Pero Si o si Me llamó todo el día Oye Eso me dio Una pereza Una linda Linda pereza Dragon Ball Super 2 Oye Yo ya quiero que salga Dragon Ball Super 2 Que aún no sale Aún no sale Oye gente Que levante la mano Que va a ir a ver Spider-Man 3 Que levante la mano El Spider-Man 3 Yo Que levante la mano El que va a ver Spider-Man 3 Yo Con los 3 Spider-Man Yo Yo quiero ver al hombre Al hombre arañaza Al hombre arañazo Trajer un rumor Nada más Bueno gente Para los que no sepan Del rumor Se dice Por interno En blog En blogs Que Puede Puede Salir una película Del Spider-Man 3 Pero Con los Todos los actores De todos los Spider-Man Que hasta el momento Ha habido O sea El Spider-Man original Que todos conocen Que hizo el Spider-Man Spider-Man 1 Spider-Man 2 Y el Spider-Man 3 Buenas noches Hola Mariano Hola Emma Me encanta asustarlo Al de Anícote Chamare Marijo Oye 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 Debes calmarte O sea Te has acercado Al micro Para gritarme Oye Qué 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 Ay Dios Mío Ay Dios Mío Qué Rico Dios Mío Tú vas con Debes Música Oye Marijo No vale Decir El secreto Aún No se dice Yo quisiera Yo quisiera No te asustes Ok No digas nada Marijo Lo vamos a decir Al final Más bien Ven En el chat En el chat Del discord Están las indicaciones Y el lema Que te hago Un videollamada Para que te enseñe Cómo ponerlo Pero mañana No no Yo tengo clase Mañana A ver Siete Que me dicen Yo quisiera Yo tengo un amigo Streaming de Facebook Que lleva En su survival Cuatro años O sea Un survival Técnico Uff Cómo se llama Cómo se llama O sea Granjas De un montón De Nether Granjas De oro De experiencia De granjas De withers De esqueletos Literal O sea De todo De todo un poco ¿Y cómo se llama Tu amigo? Que me da curiosidad Ay verdad Marijo ¿Qué dice? ¿Qué tiene? Que tiene un amigo Que tiene un servidor Survival O bueno Un Minecraft técnico Que ese es un survival ¿No Emma? Sí Que tiene cuatro años Y ya tiene Todas las granjas Hechecitas Todas las granjas Automatizadas De todo Te están invocando Por el chat Marijo ¿Quién? ¿Quién es? Rodríguez Rodríguez Te está invocando Piensa Piensa Que hay algo Entre nosotros Pero todos sabemos Que hay gente Que Marijo Está con papo Yo estoy con mi reina Entre Nijote y yo No Para nada Compas No A mí A mí me gusta El papo Le llamo también Pero tiene No No Aguanta 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 Es droma Es droma Es droma Del susto Emma Del gusto Es lo máximo Emma Ay Dios mío Sí Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Toda la culpa O sea El Nijota El Nijota Me cae súper bien O sea Es un amigo Súper fresh Pero de nada más Yo respeto Cuando tienen novio Sí Porque si no Lo te cae El papo no tiene Me cae el chancretazo Aguanta De la dura De la Nijota De la Nijota Nijota Exacto Dices Es mentira Tienes que papi Nijota Lo sé Lo sé Soy un papi Todos sabemos Sabemos Que es un papi Pero nadie Se compara Al papo Es papo Aguanta Mira 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 A comparación De papo Si me pones A comparar Con él Él es un ratatopo ¿Qué es eso? Oye Emma ¿Estás causando Truenos hermano? No Eh Hay tormenta De truenos Saben ¿No? Voy allá Voy para allá Mi hermano Aquí donde estoy Hay tormenta De truenos Pero una Una buena Allá En Perú No, no, no O sea Donde estoy en la mina Ahorita Hay un Hay una buena Tormenta De truenos Acá en Perú No hay No hay tormentas ¿Qué tiempo vas En la mina? ¿Mañana ya se acaba? Sí, mañana se acaba Estoy harta De ver tu mina Mira Marijo Aquí en Perú No hay remolinos ¿Cómo se llama? Se llaman remolinos ¿No? Por la cordillera De los Andes No tenemos Lo que viene siendo Tornados Ahí está No tenemos Tornados Tampoco Mira lo que comentas Tampoco acá Ese güey No le llega A los talones Soy un papi Lo sé Lo sé Muchas gracias Rodrigo Pero papi El papo también es rico Digo ¿Qué? Aguanta ¿Qué? Hoy, hoy, hoy El mío Hoy O sea Me refiero a rico De dinero O sea Está bañado En oro El papo Mentira Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Cuánto es de diamante? Chichi Me pueden decir cosas Que no quiero decir Gente, por favor No me puedo nervioso Papo O NJ ¿Cuántas escritas Para que Para que me des Diamantes NJ Uff Uff, hermano Los diamantes aquí Están Sobrevalorados ¿Eh? Devaluados No sobrevaluados Peor ahora El El Bueno, en sí Querido Julio Aquí El diamante No vale mucho Ya no vale mucho Poquito Sí, el juguito ¿Qué por qué no se conecta, Julito? Hola, Julito Ay, ¿quién puso esa canción? Ay, mis oídos Yo lo tengo mucho Este Gatvi ¿Qué Gatvi se proviene? Gatvi Fede tu madre Ay, qué molesto Con tu canción, Gatvi Vienes a poner vainas Y no hablas Que es lo más triste Gatvi De carácter Pero viene Pone la música Hola, Gatvi ¿Qué pasó? De carácter micro De carácter micro Qué asco Oye, vas a estar para la reunión de Navidad 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 Estamos hablando de tu ex Ay, sí, fue tío Yo no tengo ex Sí tiene, sí tiene No mames, sí tiene Y por la que lloras Varias peladas Pero no tengo ex Si tiene Sí tiene Sí tiene Sí tiene Igual cuenta Te quedaste quieto Igual lloras hermano Pero no son ex pues Ah pero entonces Si llora es peor que ex Nah Si te da hambre y comes no comiste Confirmo Si no se si conoce a tu mamá no es nada Así funciona Si no conoce a tu mamá no es nada No tiene gran impacto Ah Entonces mi reina tiene bastante impacto en mi Ja Ya le va conociendo a mi mamá No se casi dos años Oye estas en la capa nueve este Si si estoy en la capa nueve Oh me vengo Gaby vente al Minecraft Papi vente al Minecraft Pelea 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 El papi Ni el bate No Aquí todos somos amigos gente Si hubieran subieran la foto del papo Ufff Ufff un chico Se viene Solo por eso marijote Solo por eso Perdón 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 Yo no digo nada Ay dios mio Tiene copy este en el Discord Si tiene copy Es que preguntó la música Si 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 Es que el Gaby es de poner muchas canciones muy hardcores Y aparte todos Y aparte todos tienen copy Si si El 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 puso la canción Ay no me Ya me olvide Me vengo Me vengo Cállate Lelele los comentarios este Sincera el papu Sincera vi al papu y debo confirmar Sinceramente Ah Te juro Sinceramente vi al papu y debo confirmar que esta guapo Esta mas chido esta pelea que la rosa de Guadalupe 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 Que no pronuncio bien hermano Que son los nerds Se trabó el directo Carnal estoy ayudándote No empieces a jotear Si sabes que es jotear verdad Si Rico Como? Que? 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 Que eso Ay que Tenejota Ahora lo mas importante va a ser la experiencia Eso si Pero para que tenemos la granja de hueso Ya no vamos a seguir Ya no esta abasteciendo Ven mira mi directo otra vez Como que no esta abasteciendo? Esta loco No no abastecer Te juro que no abastecer Ven mira No Igual me muero asi que Mira maria mira mi directo Esto es lo nuevo Voy voy Marijo te lo voy a robar Oye aguanta Voy 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 A marijo le quieren quitar al papu no me lo creo Uy 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 Cuidado con juguito ah Juguito es un buen contrincante Si juguito se pone serio te lo quita marijo Que si juguito se pone serio te lo quita marijo Si Mira No 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 lo dejare que no te hagas Que? A ver a ver Rúbatelo ahora es tuyo Que fue eso? Es como un cofre? Si pero es mucho mas grande Lo llevas en la espalda Es un cofre que lo llevas contigo Si Si Se te nota que a ti te vuelvo loca que todo vamos a bailar Yo quiero diamantito Que estoy cansado Que estoy cansado de pura tierrita Si es para poder ir mas rápido Gigi Clam El Ema y sus mecanismos brother El Ema y sus mecanismos Nada mas Nj es tuyo Mira la barbita verde Aguanta aguanta Si Yo no soy de nadie Aguanta Ah bueno Aunque soy de mi mamá Y si mi reina se casa conmigo ya pues seré de su pertenencia solo de ella Que Que Bueno Osea Si yo no entendia el anterior micro Piores Ufa Para 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 chismosear Esos son 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 Esto va a ayudar bastante Maria Si te va a ser mas facil Puedes ponerle mas inventario Moverte mas rapido Que que mecanismos le estas haciendo Ema? No, no, no mecanismos lo que te enseño a ti Aaaa Eh, mañana tengo que leer a las 7 asi que tu diras Oye, tienes que ir a mimir a ese 2 horas Se te nota que a papu te trae loca Oye 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 Mira, la voy a decir a Como se siente Ay, ya me olvide Como se siente Al Jengo Digo al Jengo Uy, no, que 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 voy a decir Que bebé Digo al Jairo, le voy a decir al Jairo Ay, me confundo con Jairo y Jengo, lo siento maricón Esa dolió, ya me voy Yo que voy a decir al Jairo Jajajaja No, no Ya me voy Ya me voy Ya me voy a ir a dormir Digo Digo Y se rie Oye, brother, creo que he encontrado una... Si supiera En el cuarto te juro que no No te reirías No, fue mi intención ¿Qué se dice, Jairo? Pelea de amor, ¿quién gana a Papu? Yo me lo gano Papu es mío Si ya es... Va Julio, se la gana a Papu Si va Julio, se lo gana, dele Si va Julio, se lo gana Marijo no te ama Al igual como ella no te... No me amó Siempre me deja por alguien más guapo Bueno Más guapo y bueno, dice ¿Qué es Coto? Creo que escribí mal No es joda, es... No es chiste o anécdota, algo así Ah, no es chiste o anécdota A ver, Franco es familia Te mamaste, eh Te mamaste, te mamaste Se te nota Oye, vas dejando cofres ahí a lo... A lo loco A lo macho Para que veas que ya estoy en el cofre 779 Cofre... 779 Hola ¿Por qué necesitas tanto? ¿Por qué necesitas tanto? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer algo que va a gastar todos mis recursos Todo literal, todos mis recursos ¿Cómo es posible que vayas tantos cofres? No puedo creerlo Estuve craftiándolo poco a poquito ¿Cuántos vas? 779 779 ¿Y cómo sabes que va a ser 779? Porque aquí dice 779 Allá dice 778 Allá dice 778 Allá dice 779 ¿Qué? Abre el mapa ¡No! Abre el mapa, muchacho ¡No quiero! Para ver los puntos A ver qué tiro Y si es que son 779 ¡No! No son 779 No son 779 Nadie le cree Déjame trollarle a Marijo, pues, oye Te odio ¡Marijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, Marijo! ¡Ay! 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 ¡Ay, contigo! Lo siento ¿Qué va a ser Marijo? Estoy cobrando la que me dijiste ya Así que no molesto Aguanta Aguanta Pero yo no he afectado a... A terceros Aunque... ¡Ay, yo que soy! No importa Ah, bueno A eso tendrías que discutirlo con Papu ¿Qué eres para él? Y te responderá Tú, Marijo Tú, hija mía Eres... Eres... Y a él que te responda lo demás ¿Qué crees que me voy a responder? Eres alguien que no cuida bien sus cosas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo siento, Marijo Pero me tengo que reír de tus muertes Tú me has matado tantas veces Que yo ni siquiera las puedo contar ¡Ay, Dios mío! Es mentiroso Oye, no sé mentirosa tuya Has entrado incluso para matarme Por algo que te dicen No, no, a ver El público dijo que entre Marijo y que lo mate Entonces yo... Oye, si se pasa a tu público Les di su satisfacción O sea, si mi público te dice Mátate ¿Lo vas a hacer? Yo no me mato Porque es tu público Entonces te lo estaría diciendo a ti Ah, pero si tu público te dijera Mátate Gracias No, porque mi público me quiere Y no, no diría eso Ah, bueno Ponte pilas, ponte pilas No me digas que no tienes algo Se está trabando un poco el stream No, hermano No me digas eso ¡No! Por rato, sí Y creo que no soy yo Eres tú Creo que... O sea, porque aquí me saldrían alertas, ¿no? Y no tengo ni una alerta Se te nota que yo estoy loquito Yo me gano el papu y se lo vendo Cuando me lo gane Lo vendo al que me ofrezca más dinero ¡Perros! A ver, aguanta Yo ofrezco por el papu 101 palitos de madera Yo te quiero decir diamantes Estamos locos, ¿no? Está bien que sea papu Pero tampoco, tampoco, ¿no? Entonces por ti tampoco te daría diamantes Yo tampoco por ti apostaría diamantes Uy, pero mi reina Ufff Se vaciaría todo el Minecraft Total Y yo también me vaciaría todo el Minecraft por ella ¿Qué? ¿Qué? Aguanta Ay, yo entendí ¿Qué pasó? No, nada, Marija No debes entenderla ¿Cuál es la sorpresa? Oye Pues si te lo dice Ya no va a ser sorpresa 11 y 30 Hora del té Uy, hijo mío Hay bastante lava por aquí Que no No me deja hacer nada tranquilamente ¡Quiero diamantes! ¡Quiero diamantes! Marijo te va a quitar a Nico No, no, no Nico nadie me lo quita Ella es No es de mi pertenencia Pero sí es mi propiedad privada No, tampoco Pero no Nadie me la quita Lucharé Aunque me cueste la vida Por el amor de ella Oye, Marijo Hasta el momento ¿Cuántos crush has tenido? Oye, estoy escuchando slimes ¿Cuántos crushes? Sí, sí ¿Y se pueden decir sus nombres? Confirma Preguntan por aquí ¿Dónde preguntan? ¿Aquí? ¿En el disco? Oye, estoy escuchando slimes ¿En el disco o en el directo? En el directo ¡Ay, yo bien! Me tiro porque yo estoy en el directo Esto me tiró a la mierda ¡Ay, Marijo! Es que sale por doquier Oye Fuera acá Y como chilla Como de ratón Oye, he encontrado zona de lepismas Y zona de slimes ¿Qué tiro? ¿Dónde estoy? ¡Oh! Lo escucho en mi nuca Literal En mi nuca, gente ¿Qué tiro? Lo escucho re... Acá está ¡Hola! Comemos por si acaso Comemos por si acaso, gente Porque esto es una zona de vida o muerte Muy bien, lo voy a bajar un poquito De volumen Entonces ¿Ya te ganaste salpapo, Marijo? Estoy en eso Creo que he encontrado un respawn, gente Un respawn de zombies Confirma Quiero a mis lindos slimes Ahora sí Cuidadito y con buena letra He encontrado una mina Fuera Encontro una mina Y escucho Slimes ¿Qué tiro? Una fea en la Matrix Marijo ¿Tú sabes lo que es un slime? No Es una cosa viscosa Y de color verde Como un moco Tengo un moco Y me lo saco Poco a poco Lo redondeo Lo miro con deseo Yo me lo como Y como me sabe a poco Me quito otro moco Y me lo vuelvo a comer Yo tengo un moco Lo como poco a poco Me doy la vuelta Y me voy por mi lado Ay Supuestamente está aquí arriba Supuestamente Solo digo Supuestos Ay dios mío Ay dios mío Y ahí está el enline Ah no Este no es un enline Fuera Aquí no pienso morir No pienso desistir Comemos Comemos Fuera acá Fuera acá Fuera ¿Estamos locos? ¿O qué tiro? NJ es inmortal NJ es inmortal Nadie lo va a matar Tengo que ir a parar Una vez esas Esas arañas Feijitas Ya está Oculto un ratito Yo ahí Ya me hubiera muerto NJ es un capo NJ no se muere fácilmente A menos que haya Mil zombies Ah ya Haiga He dicho Haiga Por favor todos Dejen su Mira marijo Este es un enline Esta es la cosa viscosa Que te digo Solo para decir Oye NJ ¿Conoces a Gogeta? A Gogeta sí Y también a Vegetita Pero en persona no Por videos Tengo que liberar Toda esta zona gente Tengo que liberar Toda esta zona Hola Lucy Manito Muchas gracias marijo Oye Sorry marijo Por Y Lucy Por no Por no le doy comentarios Lo que pasa es que Si me descuido aquí un poquito La palmo La palmo duro Ay Dios mío Y pero como no tengo agua Y yo estoy escuchando a alguien Que se está quemando por aquí Pero bueno A lo que venimos Acá voy a poner Zona De Slime Por si acaso Oye esa cosa Cómo lo puedo Fácil Matándola 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 Se agarra Acabamos de jugar Amo NJ es inmortal Al igual que Lucy No lo creo Hola marijo Tanto tiempo Que te he extrañado Uy marijo Tienes un admirador Tienes un admirador Marijo Algo que Tengas que decir al respecto Ay Dios mío Por favor Por favor no me siguen De esa manera Que mi corazoncito No está pa' tanto Se te nota Yo soy Tu detective Y estás cerca De ser Mortal Si soy cerca Eres mortal Dice Ah ok Ok Sorry Es que intento Y apuesto a que no entendiste A qué se refirió No entendiste A Hércules Mira Esa frase Me ha sonado mucho Hércules Te explico por qué Una Porque Hércules Prefiere ser Mortal Para estar con su amada Que ser inmortal Y quedarse en el Olimpo En otras palabras Lo que me quisiste decir Con tu frase Es que tú Al momento de estar a mi lado Provocas que Me vuelva Un mortal Que ama Ya pero Eso no Porque Hablaba de luz Y hablan de la serie Ah Yo no sé de la serie Yo no he visto la serie Ahí me agarras Ahí sí me agarras No has visto Dejen su desvuelo Like Like Si respiras Descripción Like Si respiras He dicho Hércules Sí Hércules Y es de ustedes Dejes todo Yo sí No sé De gente A mí me gustan los dibujitos Porque te voy a decir Que no Sí Me gustan los dibujitos Animes Películas De sensación De héroes ¿Quién no le ha gustado La película De Avenger A la Marijo Seguro Por Dios Acá hay una cantidad Tremenda De zombies Pues oye Es hora de que Hagamos una limpieza General Cada rato Aparece Marijos Por acá Oye Verás Con cariño Marijos Te dice Con cariño Con cariño Yo me voy Yo me voy Por mañana Voy a levantarme A las cuatro Hermano Entonces Es momento Llegó la hora Gente Para que Ricardo Escuche las noticias De último momento Un ratito Me muteo Ahora gente Estamos Entre Nosotros Ya me muteo Marijos ¿Me oyes? Chicos Tengo una noticia Muy importante Que decir Muy Pero muy No te creas No te voy a dejar De seguir Porque no Conoces a Lucina No 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 Si Si Tengo una noticia Super Super importante Marijo Emma Es el momento El momento De decir La noticia Gente Amigos Míos Todos los que Nos están bien En este momento Muchas gracias Por esperar Esta noticia El día de hoy Gente No llegamos Bueno No iniciamos El directo A las cinco Porque estuve Desde las doce De la mañana Modificando Cosas En el shock By Pero te preguntarás ¿Qué cosas? No 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 Ahí está Ricardo Para que ustedes Se pueda dormir Tranquilito Entonces Gente Hoy día Me puse A tocar Cosas En el shock By Una cosa Llegó A la otra Empecé A dejar Bastantes Mensajes Hasta llenar El buzón A shock By Para que me diga Cómo Puedo Ingresar Al mapa O al mundo Redoble de tambores Mods Mods Gente Mods Esa es la noticia Gente Esa es la noticia Actualmente Chicos Actualmente Ya contamos Con Mods Sí Y aquí se ve Ahora sí Podemos craftear Cosas Gente Ya podemos craftear Cosas Por ejemplo Miren Esto es lo que vamos a hacer En futuros episodios Miren Dónde está Dónde está Dónde Dónde Está Por Dios No lo encuentro Dónde está Por favor Yo quiero Mi pantalla Aquí No lo encuentro Es en serio No voy a encontrar El mod Que ahorita yo Lo necesito O ya No lo encuentro No No lo encuentro No me encuentro No lo encuentro Hijo mío Dónde está el mod Este Esa es la 51 51 no Ese no es el mod Exacto Que yo quiero Acá está gente Tenemos mochilas Esa es lo mejor Que puede ver Gente Ya no vamos a estar Teniendo bastantes Cofres por todos lados Ahorita Estoy con cofres Porque aún no me he ido A la casa Y el reto Era quedarme Cuatro días En En la En la mina Sin salir al aire libre Y Por ende No podemos salir Para nada Y por eso No puedo craftear Ni mochila Pero el día Que estemos en nuestra casa Gente No solo haremos La mochila De nivel 1 Sino Haremos la mochila De nivel 3 La mamadísima La todopoderosa Mochila de nivel 3 La que ya tiene Emma La que ya tiene Emma Emma Como han estado Escuchando Él ya está haciendo Cosas con los mods Que hay ahorita Sí señores Señores El hacker Es el primero Que empieza a usar los mods Pero nosotros Iremos más lentito Poquito a poquito Para no chetarnos demasiado Y así gente Esa Esa es la noticia Ya me despido Todo es mentira Dale Lucy Tame cuida Manito Yo quiero una mochila Dale Jujito Vas a tener que matar Bastantes vacas Para tener una mochila Ya me voy ahora sí Voy a dormir Muchas gracias A todos gente Por esperar esta noticia Nos vemos Y No Yo sigo aquí Me está despidiendo De Ricardo Bye bro Buenas noches Dale Jujito Tranquila manito Y esa fue la noticia Del día de hoy gente Por eso Estuvimos todo el día Sin hacer directo Y recién A las nueve Casi diez de la noche No Nueve Casi a las nueve de la noche Habíamos terminado Recién de hacer todas las cosas Recién es hora Terminamos de Poner los mods De corroborar Que no haya ninguna incompatibilidad Y ya Dinamarogada Bye Para la mochila Cuantas 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 tus vacas Ah Cuantas tus vacas Para la mochila Aguanta Cuantas No Ahí dice cuenta Como que cuantas Cuentas Ves marijo Ves Tú me confundes Hija mía Lina me nerviosa Vale Lo siento por no ver Todo el día No te preocupes Ricardo hermano Al menos estuviste un ratito Y me acompañaste Eso es lo mejor hermano ¿Qué hacen? Robando los mods Romeo Ya tenemos mods Brother Tenemos mods Mira Vas a poder Vas a poder Tener mochilas Mira el directo Delema Vas a flipar Vas a flipar Yo aún no lo puedo mostrar Porque poquito a poquito Lo voy a ir A ver Chama Muestra los hacks Y todos A ver mira Chama Y marijo Y hermano Dijo Una manzana Dura Que está Chetada Super Chetada No me lo creo Más espacio Esa vaina Sí No me lo creo Esa es una cosa Es más Tengo una manzana Super ultra mega chetada Uy no ¿Cuánto quieres por la manzana? Nada No la us No te la comas Para que vean gente Que estoy mamadísimo Me lo como en este momento Manzanita para adentro Esa es la otra Mira decoración De antorchas Diferentes Más bien lo voy a dejar Aquí escondido Esta manzana Es la super chetada Marijo La super chetada Y tenemos que descargar Los mods Sí Juguito En el disco Donde estamos todos nosotros Ahí dice las indicaciones Para descargar Los mods Si no los tienes descargados Juguito No vas a poder entrar Al mundo Porque vas a tener Compatilidad ¿Se viste Romeo? ¿Qué pasa? Se te nota Que te te vuelvo loca Mira Mira donde estoy Oye no Es que se estresa el lema Por Dios Ya es anciano El nene Ya viste El 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 lema Dime Oye Con la manzana Chetada Ya estoy Yo estoy Feliz No El otro El otro Y más Si no le digas El otro Del AA Del No le digas Porque eso Va a ser Una sorpresa Para todos ellos No Mira Mira mi nivel De experiencia Ahí Tengo Ojo Mañana Lo descargamos Dale O sea ¿Cuántos niveles Hay acumulados ahí? No Poquito Recién Estaba probando Puede ser Como que Los niveles Se guarden Y luego Los usas Cuando tú quieras O Ajú ¿Qué más te puedo enseñar? ¿Flipaste ese, tío? No Yo no he ganado estatua Pero no sé por qué No quieren volver Ah, mira Esto también me dice Oye En cada 2x3 Encuentro Una de estos Respawn De arañas Bebelosas Y tengo que ir a romper Esto de aquí De una vez Antes que se Regione Nos vamos Nos vamos Nos vamos Chicos Nos morimos Nos morimos Nos morimos ¿Ya no tengo comida? Ay, sí tengo comida Sí Estoy viendo Como Sí Ay, Dios mío Pero huele o no huele Ay, Dios mío Supuestamente sí Así que no se abre Se ha agregado Bastante cosas Sí Se agregaron Bastante cosas Y otras muchas Que no se pueden craftear Sino que se pueden hacer Con la mano Ya verás Ya verás Hijo mío Ya verás No lo mismo No O sea Hay cosas Hay cosas que se crafteen Y otras cosas Que puedes Puedes utilizar Las teclas Que son como Niveles Ay, verdad Emma Puedo meter eso Claro O sea Como Habilidades Habilidades Mejorables Del personaje Como Prisa minera Digo Prisa minera Más protección Pero tendríamos Que poner Más Más enemigos Más fuertotes Morenotes Mira la puerta Del papo ¿Se la viste Romeo o no? No Se te nota Que a ti Te traigo Loca Alema Se te nota Allá Y amor No combina Si la tierra Con No Se ve muy raro Pero bueno Mira esta puerta Le hice yo al papo Oye Romeo Pilas eh Para que entres eh Estamos esperando Está bien Pero no te conectas Pues bro Oye bro Oye mira El Ema Me dijo Que me había regalado Una espada láser Y no hay cuando Me la regalé hermano Echamos Que me ha regalado Algo Estás loco Lo aterró Una armadura de diamantes Este Hazte Hazte el pattern De 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 la manzana De noche ¿Ya? Que te hagas el pattern O sea el patrón De la manzana de noche ¿Qué es eso Ema? No Te acuerdas Que yo Estandartes Ya Esos estandartes Por decirte Tienen Ciertos patrones Que tú tienes que tener Ya Y con eso de ahí Tú puedes hacer Diferentes figuras Estandartes O sea si yo encuentro Una manzana de noche Y yo literalmente Lo voy a gastar En un papel Para poder hacer banderines Básicamente Jajajaja Jajajaja De la policía Te la compro O sea Me da igual A ver ¿Me das un stack Entero de diamantes? Tú tienes diamantes De sobra Y es una manzana De noche 74 diamantes 64 bloques De diamantes No No lo sé Rick Es un buen Trueque Puedes poner El mod De la tele Si no estoy Sincero Tendríamos que ver Todo eso Pero todo eso Hay que pensarlo De la tele Que puedes cambiar De canal Todo eso Es que Algunos mods No son compatibles Con las versiones Es una version Muy antigua Si hay bastantes mods No hay tantos mods Ay verdad Aún no hemos dicho Hay varios mods Que hay Pero aún no lo voy a decir Ya lo verán Ya lo verán Gente Ahí veremos Ya verás Romeo Te sorprenderás En este mundo De fantasía Con la magia De mi alfombra Mágica Vamos ¿Qué es? Vamos a Un mundo ideal Donde podemos Compartir ¿Qué hago En la capa 24? ¿Qué hago en la capa 24? Mochila Mochila Oye No sabes la cantidad Ahora es que me tomó Armar todo esto Romero Que fue bien Estresante Oye Cada rato me salía Error 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 Confirmo Supongo que llegaste A ese punto De pensar De que Ya fue No Eso fue la vez pasada Que pensaste Ya fue Ah si Ahí si Ahí si nos rendimos Yo con el lema Porque o sea Una Bueno tuve que hacer Eliminar Varias cosas Muchas cosas O sea Literal este mundo Ha sido Hecho Una De nuevo De de cero No de de cero Ok Es una copia Porque la anterior La jorobé La perdí Y ya pues Yo tenía una copia De seguridad En mi computador En mi pc Tuve que hacer Un duplicado De la copia Porque se lo tenía Que O sea La casita La casita que teníamos Si está en este mundo Si está todo Es la última Es la última ¿Cómo se dice? Puedo ir a buscar La casita Sería interesante No o sea Se guardó Hasta el último Minuto de hoy día Todo Hasta el último Minuto de hoy día Se guardó No hay nada Que hayamos perdido Se dicen Porque Tomé mis Precauciones Porque luego No quería jorobarla Que perdamos todo Y Hola José hermano Bienvenido Estamos hablando De cómo Fue nuestro Transcurso Para poner mods Gente que Recién está aprendiendo A meter mods Se le dificulta Se le dificulta Aunque yo sé Que al hacker De LMA Ya lo hubiera instalado Ya Si si Porque a ti Te gusta ¿Qué significa Cotorrear? No sé Yo no Tienes ese término Cotorrear Cotorreo No sé No 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 O sea Me suena A Al loro Es que estoy No 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 te preocupes O sea Se atrevió Un loro Pero Bienvenido José Bienvenido Yo creo que Cotorreo Significa Hablar Chismear Con la gente No Voy de Poco serio Lo tendría Así Ah ya veo Una cantidad De lava Hermano Acá veo Una cantidad De lava Que me la acabo De saltar Y que es Coto No sé Ni siquiera Que es Coto Yo no sé Muchas palabras Gente Mi vocabulario Es muy Básico Muy limitado El que la sigue Lo consigue Más diamantes Más diamantita En el día Voy a encontrar Más diamantes Que los otros episodios Ojito para eso Deja ver la manzana dorada A ver el inventario Ya no la tengo comido Ya la guardé Lo tengo en el cofre 774k Me imaginé Un día llegando a tu casa Gritando Chamo Y saliendo Corri Yo para mí La pregunta ¿Por qué sale? Me estoy llamando Mira El día que Que pase por tu casa Y me veas Dirás ¿Quién es este? Mira Porque en mis fotos Es algo muy Muy diferente A como veo en realidad Cuando envíes el video Para navidad Ahí veremos No tengo cámara Bueno Tendré ¿Tienes tiempo Para conseguir? Oye ¿No tienes celular? Sí tengo Pero está malgrada La cámara Ya tienes tiempo Para conseguir Selema Me deposita Un poquito de invierno No, entonces ¿Qué te graba? No, no No pude A la casa de mi novio Tenemos que cuidarnos Sí, chamo ¿Escuchaste? No Sí, sí O sea Yo literal Estoy prohibido salir ¡Romeo! No se puede decir eso Sorry ¿Hala ahí en el lámpara? Sí, sí No se puede No soy yo Por mí es normal Yo no sabía Que esa palabra Tampoco se puede decir O sea Hay muchas cosas Que no se puede decir Se le dio al revés Un disco Hola Isabel Brother Bienvenido Bienvenido Gente Para los que recién Han llegado La noticia Del día de hoy Es que Tenemos actualmente Mods Tenemos Mods Gente Hola bro Llegué ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Ayza Brode Te perdiste En la noticia De los mods Sí gente Actualmente Tenemos mods ¿Qué cantidad de mods Tenemos? Tenemos Si no me equivoco 16 mods Si no me equivoco Actualmente Y uno de ellos Es el backpack Que este es lo que yo Me quiero hacer Cuando lleguemos A la superficie Sí, sí Todos creímos Que no vamos a poder Ingresar los mods Pero al final Sí podemos Con lucha Con Con bastante Sudor De la frente Con lágrimas Con lágrimas Y con algo Con algo más Que lágrimas No voy a morir Uy Dios mío Oye me encanta Tener esta Me encanta Tener esta armadura Oye Me salva De unas Situaciones Uff Es resistencia Contra el fuego ¿No? Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lindo, lindo Pero también Tengo pociones Que me Que me Tradieron los Piglins En mi casa Pero Hasta traerlo Uff Ay cuántos diamantes Tengo Cinco Cinco diamantitos Muy poquitos Muy poquitos Diamantitos Para el día de hoy Cinco diamantitos ¿Tú qué? ¿Tú qué quieres? Fuera aquí Oye Llamo Los Los panda comen Bambú ¿Verdad? Sí Sí O sea Si el bambú es fuerte ¿Cómo reyes lo comen? Porque su mandebre es más fuerte Bro Tiene Tiene ¡Oh! ¿Qué te pasa nada? No Desmayé Acabé de ver lo que hiciste Acabo de tirar el pico a la lava Literal Así ¡Oh! Esa ¿Qué acabo de hacer? Chicos NJ Tiene momentos Momentos random Y a veces Tiene momentos Muy Pero muy ¿Pero qué le pasa A la cabeza A este hombre? ¿Cómo va a botar Un pico Mamadísimo? Creo ¿Cómo va a botar el pico? ¿Cómo va a botar el pico? Pero bueno Ay, Dios mío Tiene un culpito Ay, Dios mío ¿Cómo tiene un elefante? ¿Cuánto modo? El elefante Si tiene tres trompas Tengo tres Jajaja 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 Tenemos que irnos a casa Tenemos que irnos a casa Pero ¿Cómo me voy a casa? Dieras No sé cómo Pero tengo que irme A ver, aguanta Tiene diamantes del inventario Aguanta Ya sé qué puedo hacer ¿Qué? Ya sé qué puedo hacer Ya sé qué puedo hacer Vas a flipar Vas a flipar, hermano Vamos a probarlo Voy a robarte No, no, no Emma, tú Tienes diamantes del inventario Para hacerte un pico Sí, pero o sea La velocidad que tenía Con el otro pico No la voy a recuperar En un tiempo Uff Bien Bien elevado No me lo creo, hermano Es que a veces A veces soy tan inteligente Que ni yo me lo creo Ya no voy a poder picar La mina Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero no me dejes nunca Necesito ver los encantamientos Que tenía en el otro pico Ay, no Silencia el bot Este En el bot Ah, sí Está silenciado Yo lo tengo silenciado Tú no te preocupes, baby Más bien Gracias por verte Tú no tienes No, no tienes posibilidad De conseguir tinte rojo ¿Tinte rojo? Ay, verdad Hablando de tinte rojo, Emma Ya verás Tengo que regresar Ay, hablando A ver, a ver Necesito ir Donde están las cosas del papu A ver Cofre, cofre Papu Están por allá Ah, están haciendo Haciendo bloques de aquí Pero bueno Vamos a intentar ir rápido Ya Ay, Dios mío Qué lindo Dios mío Ay Qué cólera Ay, a ver Si yo pongo acá un pico Este acá pongo otro pico Se supone que se juntan, ¿no? No A ver ¿Cómo se hace esto? Se te nota que Ah, son seis picos No es uno Es seis Uff Pues F por el pico, ¿no? A ver Voy a llorar Hay momentos De veras Que me sorprende Mi inteligencia A ver Tiro esto Tiro esto Saco esto ¿Cuántos tengo? Tengo tres Seis Chema Necesito un cofre Es medio raro, chamoy Vas del largo Picando la caña de azúcar Y como que te desvíes Cosas raras, piste Es que no está No, 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 no Esa a ti también se te pegó Es que pegadiza el hijo de su madre Ahí ya está Ya está todo en su lugar Me llevo esto y esto Allá no está dentro de mi casa Eh, cuatro Tengo cuatro Tengo acá seis Siete Ocho Y nueve Ya está Es final A ver ¿Qué tan bien pica esto? Ah, mira tú Necesito hacerme un pico mamadísimo De estos Necesito hacerme ya un pico mamadísimo De estos Pero mira Oye, brother Es como si tuviera mi pico mamadísimo Porque pico varios a la vez Sale rentable O sea, rompe más rápido Sí, eso sí Se rompe más rápido Y tampoco tengo fortuna Hacia la mano también Uy, uy Con esto para buscar diamante Uff Ya verás, papi Ya verás Vas a mamar Oye, la pregunta es Si yo tengo un pico encantado Yo aquí me voy a quedar encantado Esperando un champ Imagínate diamante Sí, brother Brother La cantidad de diamantitos Que vamos a poder hacer Te lo pido Por favor Imagínate uno de nederita ¿Hay de nederita? Creo que no hay No, no hay No, no hay Uff Sí me imagino Uff Bueno, tengo que ir a la zona del papu Que tiene un pico Preguntarás ¿Qué ha pasado con mi pico? No, no ha pasado nada Cualquier cosa No ha pasado nada Con el pico del papu Chamo, quiero venir Esperate Uy, hijo mío ¿A dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? Estoy esperando Y aquí sentado Parás A jugar ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿Tengo uno descargo el...? Oye, me le he puesto point a esto A partir del martes tal vez Yo he salido a vacaciones Sí, a partir del martes Hola, Marijo Uy, espero que no haya escuchado nada A ver, points Zona de Limes Esta zona, tenemos que irnos a esta zona De deportarse, ahora nos vamos A la zona 700, 700 Es por allá, es por allá Es por allá, gente, sí, sí, es por allá Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mis besos ya Me saben ayer Me saben ayer En caso de que des de jugar Tú serás Heredero de mi casita No, que vas a dejar de otro lado ¿Con qué heredero de la casita, brother? Y a mí, en el testamento No has dicho nada de mi nombre Ah, esto es otra cosa, chamo Mira, mira, mira ¿Dónde estás? Oye, brother Hasta llegar a esta zona ¿Qué tiene en la mano? Es un pico Mamadísimo, Marijo Es un super pico Es un super pico Porque acaba de ser la Como si dice, la jugada más Más loca del mundo No, yo no estoy viendo Sí, sí Sí, sí Pero ya verás, Marijo Si ves el directo de Repetida, Marijo Verás por qué estoy utilizando este pico ¿Cuánto grado ya tiene? Tiene 131 A ver, mira, Romero Si ves, mi cliente está con la barra verde Es decir, que está tocadito, ¿verdad? Sí, sí Apenas me di cuenta que Tiene que poner 6 picos No, 6, no Sí, no 9 picos Eso es con el mod, ¿verdad? Oye, Emma, pero no te acabas todo el mod en un día, papi Tranquilo, tranquilo Relax, relax Oye, a mí se los pico Cállate, oye Chamale, oye La mejor jugada Por favor, nadie le diga nada, por favor Porque luego me van a hacer bullying Te lo pido, por favor Sí, porque son 9 picos, confirmo ¿Qué? Oye, pero acá puedo conseguir bastantes diamantes Pero no estamos en capa 26 Estamos intentando llegar de una vez a esta zona de aquí Y cuando tengamos estos diamantes Uff Voy a tener que encantarlo bien, ¿eh? Ahora sí va a aparecer Thor con esta vaina Oye, sí, ¿no? Aunque no, no parece Ah, esto parece más una pala que un hacha ¿Tú crees? Te lo puedo encantar, hermano Yo se me acabó Yo se me acabó Chama Voy a regresar un ratito, dejo las cosas Y me otro de estos picos Veo mil oportunidades aquí Oye, mira, cómo se nota todo esto ¿Por qué siempre pasa tan chévere cuando yo me voy? María, no sé si te va a mover Bueno, no fueron cosas chéveres, marijo Fue algo lamentable ¿Para qué te digo que nos hice? Estoy cansado, imagínate Que no lo pensé hacer Solo pasó Ocurrió Ocurrió, ocurrió Ahora necesito reparación, eficiencia Mira, tenía eficiencia Fortuna 3 Eficiencia 5 Y rompibilidad 3 Reparación Tenía No recuerdo qué más No recuerdo qué más Pero tenía más encantamientos Tenía un encantamiento más No sé cuál es Ay, hijo mío A ver, uno Cuatro Solo puedo hacerme cuatro A ver Cuatro por aquí Y este de piedra Este de piedra, gente Imagínense Cuando sea de diamante Uff Van a flipar Se rompió Sí, se rompió Se rompió Aguanta, Romeo ¿A qué te refieres? Es que es el toque de seda Joder, es que Es el toque de seda Corazón de seda Ay, no, hasta tú no tienes libro Es el toque de seda, ¿no? Es que no lo tiene cualquiera Creo que sí Un aldea no tiene el toque de seda Sí, no, pero Me refiero a un prado ya Bueno Ya tengo todos estos picos mamadísimos Ahora sí Lejo todos los materiales Por aquí Por allá Ay, porque esto suena de piedra Hermano A ver, ¿qué me dice? Ve que le falta en el inventario de NJ Date cuenta Tu pico Estaba mamadísimo ¿Qué le pasó? Nada ¿Qué pasó a mi pico? No sé de qué me habla, marijo ¿Qué pico? ¿Alguien sabe de un pico? Yo no Mi pico está en un cofre, marijo Que ahorita estoy yendo por él Mi pico está en un cofre Sí, sí Pero no Me dejes nunca Una eficiencia ¿Qué? Te lo pido por favor No, 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 no ¿Cómo no? Ya, cuéntame ¿Qué le pasó a NJ? No 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 Es que es lamentable Estaba viendo la lava Y dije Ay, te regalo mi pico Hermosa lava Y se murió Qué lámpara Bueno, mira Estaba intentando ver El directo del EMA Le di escape Y en vez de darle escape Le di a la Q Porque mis dedos se trabaron Y con la Q Que tenía en la mano mi pico Boté el pico Y al costado había lava Y lo quemé Así Mira, miren el otro directo No, ya no Mira, no quiero perder otro pico Eso me pasa por ser chimoso La curiosidad mató al gato Me lo dijeron Me voy más tarde Apenas me dijeron Como dijo Sí, ya me es hombre O sea Te lo pido por favor No, 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 no Entonces voy a ver un poco Oye Ricardo, muchas gracias Ricardo Acabo de hacer la cosa más inteligente del mundo Acabo de perder mi pico Le di un baño de lava Le di un rico baño de lava A mi pico ¿Quién diría eso? Muy apagoso Oye, también viene con las Tatooine Es el corte Oye, es que me dolió No te imaginas lo que me dolió Cuando vi el pico cayendo Ya Un brude Dime, Emma No le digo, Romeo Confirma Que viene con Tatooine Es el corte Salud Gracias De nada No manches No manches Sí Ah, pero que antes de toda la canción Oye No solo tiene esa frase Oye Sí, pa' que te digo Que no Sí, sí Pero estoy haciendo un clip Ya para el día Domingo Pero no es respecto a esto Es respecto a otra cosita Ya verán Ya verán Espero les guste Espero les guste Cuando saque Claro Está Nunca 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 Te lo pido Por favor Voy a irme al campo A once, brother Oye, mira No se puede picar A menos que sea De hierro Buena jugada De piedra Ahí sí Me la jugaron bien Imagínate Cuando esto tenga Toque de fortuna Cuando tenga fortuna Tres Uff ¿Está en directo Emma? Eh, sí En En Discord O sea En donde nosotros Hablamos Él va compartiendo Su pantalla Para ver Qué está haciendo De esa forma Gente es como yo Lo molesto Cuando veo que Está alejado De su casa Aproveche Y lo molesto Oye, Lampar Estoy bien lejos De donde están Mis cosas Oye Voy a bajar más Lampar Lampar Dice pronto Ahora Directos No se preocupen Chicos Chicas Oye Se me ha antojado Una Se me ha antojado ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Del Chilcano Ahí está Se me ha antojado Un chilcano Broder Mañana Me voy a comprar Un chilcano En la mañana Bueno Bueno Ves Mira Al mig Dice María Sí María Tienes Torniste Pero Es ya Sí María Porque Porque así Te pierdes De otra cosa Que vaya a hacer Y Así no me haces Bullying What? Uff Pegón De lag ¿Para cuándo El directo Emma? A ver Que Que Salga De unas Cosas Que Tengo Descansa Niña Buenas noches De ahí Uy Ya lo encontré Ya está Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy En la zona Donde están Los cofres ¿Cómo hiciste eso Que te ponga todo oscuro? ¿Qué? Nada Pusiste el tercho ¿Qué? A ver Esto no Este es otro ¿Y dónde está El papu? Aquí está Díselo ya María Pasarás Otra Con cara El zombie Confirme Hacen Prender La cámara Los diamantes Así Yo tengo Confianza De mis amigos No No digo Por eso Se te pueden perder Se te olvida Ah no Todo está marcado Todo está Literalmente Marcado Creo que solo rompe Un bloque ¿No? A ver No No Ah como hacía Más que música Acá entré Y por acá salí ¿No? No hacía el cofre Ahí sí Apareciendo No hay por no No hay que hacer Ah Es que tú lo vienes Tarde ¿No? Aquí Aquí Me suena Esta zona Para minar En gran volumen Esta 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 bueno Para picar Piedra Ah Para picar piedra Ya no Necesitas generador Aquí No Ya no Esto tampoco es Creo que ese es la ya Ese es la ya Sí Yo lo sé Lo presento Lo presento Ahí está mi pico Mi pico nuevo Mi pico modadísimo Cualquier cosa Es nuestro pico gente Es nuestro pico Tengo que irme lejísimo A picar hermano A ver Pico eficiencia 5 Corrompibilidad 5 Reparación Pico Fortuna 3 Reparación Oye marijo Un retiro Préstame tu pico ¿Ya? Sí, sí Cómo no marijo Digo Cómo no nj Sí, sí Muchas gracias Como si tienes Las cosas del papo No es que Una vez que Tuve que Sacar todo Por si acaso Para Ah ok Ese es del papo Cuidado Sí, sí Ese es del papo Lo sé Estoy 100% Seguro que es del papo Pero diremos que Por el momento Es nuestro Por 5 minutos Claro está Porque ya mismo Se termina el directito Uy Ok, no me debo olvidar Esta zona ¿Cuál es este? Cofre 777 Ok Este es el cofre 777 A ver Me dejo más diamantes Ay, yo brother Y lo colmo es que No puse Ah, mira Ah no Tengo cofres acá Brother Ya, ya estoy Por terminarme Todos los cofres Que tenía Nunca 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 Te lo pido Por favor Oye, no Cuidado Le hagas algo ¿Qué le voy a hacer? No le voy a hacer nada Está en mejores manos Marijo No te preocupes No le pasará Absolutamente nada Te lo prometo Ay, Dios mío Acá vamos a estar Hasta pasado mañana Oye, NJ ¿Cuándo me das Mi tag de oro, eh? Uy, hermano No sé de qué me habla Eh, cuyos Te cae el hacha Por encima, hermano ¿El hacho como travesura? No, el hacha Oye, ¿habrá Una espada mamadísima? No, solo hay Pico Y pala No hay más Solo hay pico y pala Qué sad Ay, pero mira El display está Con cuarzo De verdad Está bacanazo, eh Te reto que tire El pico de papo No, no puedo No puedo No se me permite Está Pico de zorro Así es 17 Bien Sigamos Qué manera Nunca, nunca Nunca, nunca Es que Es tener el pico de zorro Y encontrar diamante, brother Ay, que por eso Por zorro Que no es que aparece Encontrar diamante Cuántas estrellas No, no pueden ser Aunque den estrellas 200 estrellas Y que bote el pico ¿Está loco o qué? ¿Está loco o qué? Que ha comido un mogo Mira, mira Lo tiro, lo tiro Tirado Ya lo tiré Ahora me deben estrellitas No, bromita Uy, ahí hay más lava Donde hay lava Hay diamante Y donde hay diamante Hay corazones rotos ¿Qué? ¿Qué? Ya no me encamiré A dormir Cuidado Con el pico NJ Cuidado Si no Luego papu Me carga Dale marijo Te cuidas Uy Uy Ahora es hora de usar El pico del zorro Chama Tengo la mala suerte De tener Grabo al costado Ahora sí Es en serio No están jugando Hermano Bendiciones Incluso lo voy a reparar Algo que soy bueno No, que sería ¿No? Que lo tire otra vez Debo poner la tecla De botar En otro lugar Oye Por ejemplo En la Q En la K En la D De Kakaroto Mira ya literal Ya recuperé el pico Oye ¿Con qué Tecla Se recuperaba La hermosa La tabla Shift Y clic derecho Con el shift Shift Clic derecho Ah mira tú Sí Ya se recuperó Oh ¿Y dónde lo viste Es eso? ¿En la descripción? ¿De los mods? Sí Tengo que ver También esa descripción Tengo que ver Tengo que socializarme Con los nuevos mods Que tenemos Para ver qué cositas Se pueden hacer ¿Cuándo vas a terminar El directo? Exactamente gente En un minutito Acaba el directo Así que Dejen sus últimas Preguntas Del día de hoy ¿Qué cosas pasará El mañana en Ejota? ¿Qué harás? ¿Qué ocurrirá? Bueno No tiene eficiencia 5 O eficiencia 4 No tiene eficiencia 4 No Necesitame bien Ahora Comercializar con tus aldeanos De eficiencia 3 No tengo eficiencia Papo tiene eficiencia 3 Tiene eficiencia 2 Sí Tiene eficiencia Madre Uy Yo no tengo más Antorchas Bueno chicos Es el momento El momento De decir No es más Que un hasta luego No es más Que un breve adiós Adiós Un amiguito fiel Se va A dormir Que no es más Que un hasta luego Dijo Ricardo No te pongas triste Nos vemos Mañanita Porque vamos A petarlo Tenemos que hacer la mochila De ley Adiós bro Hasta mañana Dale gente Gente muchas gracias Una vez más A todos ustedes Y espero Les haya sorprendido La noticia del día de hoy Acá Acá Muchas gracias Cuídense Cuídense Bye 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 ¿Qué sería que me encuentre diamante por aquí hoy? No Por lo visto No No hay diamantes al costado Bueno gente Me despido por el día de hoy Fue un gustazo Estar con todos ustedes Cuídense Bye bye Cuídate juguito Yo quiero ser un niño fiel Emanuel te quiero mimir Cuídate Cuídate Quiero enseñarte Quiero enseñarte el poder del mío ¿Mande? ¿Cómo? Es directo